Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar Tienes mi razón, mi calma, mis obliques En todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Tendré mi vida en la tuya y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Soy viajero compulsivo, un poco distraído y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo lo que tanto me asumo Y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Tendré mi vida en la tuya y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Tendré mi vida y la tuya Y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes te sigo Gracias por ver el video